Jardinero bajo del cielo y en esta tierra sembró su flor y aunque algunas se han marchitado su flor conoce el jardinero nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero nunca permita que me marchite dame tu sombra que el sol me quema dame tu sombra que el sol me quema veteo cielo con su presencia sus flores viejas del jardinero y aunque espinos hayan nacido su flor conoce el jardinero nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero nunca permita que me marchite dame tu sombra que el sol me quema dame tu sombra que el sol me quema el jardinero no me quema el jardinero no me quema Desde los cielos, con su presencia, su flor es vieja, el jardinero Y aunque espinos hayan nacido, su flor conoce, el jardinero Nunca permita, que me marchite, hasta que venga, el jardinero Nunca permita, que me marchite, dame tu sombra, que el sol me quema 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 Caminaba yo, por un jardín hermoso En ese jardín, y flores preciosas Pero la más linda, es la que yo tengo Que no se marchita, que no se marchita, es rica en color Esa flor tan bella, es mi Cristo amado El que tanto alado, con el corazón Nunca permita, que yo me marchite Dame tu sombra, de tu sombra, de tu inmenso amor Nunca permita, que yo me marchite Dame tu sombra, de tu inmenso amor Esa es la más bella de todas las flores Que hay en los jardines de este mundo entero Tú puedes, amigo, convertirte en flor del jardín de Cristo Y brindarle roja en tu alrededor Esa flor tan bella es mi Cristo amado Porque tanto alabo por el corazón Tú nunca permitas que yo me marchite También derroba de tu inmenso amor Tú nunca permitas que yo me marchite También derroba de tu inmenso amor Música Como una flor marchita era mi vida Sin aroma y sin perfume así vivía La orilla del camino y la desgracia Sin una esperanza y sin valor Sin una esperanza y sin valor Pero un día Jesús llegó a mi vida Aquella flor marchita recodió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marchita revivió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marchita revivió Pintando el perfume que en la vida Pintando el perfume que en la vida Muchas preciosas flores se marchitan Muchas preciosas flores se marchitan Después del mismo día las perfumó Se lanzan a los vistos y bacanales Y junto a ese camino morirán Y junto a ese camino morirán Pero un día Jesús llegó a mi vida Aquella flor marchita recodió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marchita recodió Aquella flor marchita revivió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marchita revivió Si tuviera donde reposar Si tuviera donde reposar Reposar a mis pies tan cansados Si pudiera olvidar el pasado Si tuviera de nuevo mi hogar Yo he llorado, señor, tú lo sabes Pon mis lágrimas en turneroma Que una flor marchita no te arroba Como puede mi flor perfumar Yo vivo solitario Yo vivo solitario como un condo Y he rido como una herrante gaviota Como el feis que del suelo se remonta Al cielo así también mi fe Yo vivo solitario como un condo Y he rido como una herrante gaviota Como el feis que del suelo se remonta Al cielo así también mi fe Muchas veces me pongo a cantar Y se llenan de llanto mis ojos Y mi senda se llena de abrujos Y no sé cuál camino tomar El culpable no puede fallar Como tú me perdonas Como tú me perdonas, perdono En mi corazón no queda incómodo Solo quiero que tú me des paz Yo vivo solitario como un condo Y he rido como una herrante gaviota Como el feis que del suelo se remonta Al cielo así también mi fe Yo vivo solitario como un condo Y he rido como una herrante gaviota Como el feis que del suelo se remonta Al cielo así también mi fe Al cielo así también mi fe Yo vivo solitario como un condo Y yo vivo solitario como un condo Y yo vivo solitario como un condo Fue la historia verdadera en el pueblito de Belén Fue la historia verdadera en el pueblito de Belén Hubo un joven vigoroso, sencillo, valiente y fiel Tocaba muy bien el alma y triunfa estaba con él Tocaba muy bien el alma y triunfa estaba con él Saúl mandó mensaje a la ciudad de Belén Saúl mandó mensajero a la ciudad de Belén Fue la historia verdadera en el pueblito de Belén Nadie recibió la orden y el mensaje de Belén El Espíritu de Jehová se había aportado de Saúl Toda vez desobedecido la palabra del Señor El Espíritu de Jehová se había aportado de Saúl Toda vez desobedecido la palabra del Señor Guardemos sus mandamientos Hagamos su voluntad El diablo te está velando No te dejes engañar El diablo te está velando No te dejes engañar Mi alma te alaba Señor Alabamos mi amigo Oh gloria al Señor Dejó a la presencia suya Aquel humilde pastor Dejó a la presencia suya Aquel humilde pastor Saúl lo estaba esperando Y en tu voz no la siente Saúl lo estaba esperando Y en tu voz no la siente A Saúl le tormentaba Un espíritu de maldad Por haber desobedecido La palabra de Jehová A Saúl le tormentaba Un espíritu de maldad Por haber desobedecido La palabra de Jehová Guardemos sus mandamientos Hagamos su voluntad El diablo te está velando No te dejes engañar El diablo te está velando No te dejes engañar Y mientras David tocaba Y el espíritu se agregaba Y mientras David tocaba Y el espíritu se agregaba Y mientras David tocaba Y el espíritu se agregaba Y mientras David tocaba Y el espíritu se agregaba Y mientras David tocaba Y el espíritu se agregaba Y el espíritu se agregaba Aquellos que no aceptaron a Jesucristo mi salvador Después que tanto escucharon la palabra De mi Dios, sus padres en el infierno Se escucharán con gran temor Alida, alida Si yo hubiera obedecido La palabra de mi Dios Que estuviera en su piel Tanto tormento, tanto dolor Así se lamentará En su agonía, en su clamor Todos los homicidas Los fornicarios y hechizados Todos los homicidas Los fornicarios y hechizados Y por atrás, mentiroso Su parte será en el fuego No haber aceptado De Jesucristo que me da a mí Si yo hubiera obedecido La palabra de mi Dios Pues no hubiera que sufrir Tanto tormento, tanto dolor Así se lamentará En su agonía, en su clamor Por la vida Todavía, tú tienes tiempo De Jesucristo hoy aceptar Todavía, tú tienes tiempo De Jesucristo hoy aceptar Todavía, tú tienes tiempo Si ves, hay, te bendigo Y le das tu contrasón Entonces, tú serás salvo Y no tendrás condenación Si yo hubiera obedecido La palabra de mi Dios Pues no hubiera que sufriendo Tanto tormento, tanto dolor Así se lamentará En su agonía, en su clamor Ay, 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 ay Ay, 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 ay En enero te esperaba, Cristo mío Y no llegaste salvador Tu sed trabí En febrero contempló el azul del cielo Y con el alma, pero no te vi venir En marzo volvió la primavera Florecieron las rosas de mi jardín Esperando Cristo mío Que volviera Me sorprendieron los aguaceros del 20 de abril Esperando Cristo mío Que volviera Me sorprendieron los aguaceros del 20 de abril Ay, que apareció medio de flores En junio el nuevo consuelo para mí Esperando al redentor de mis amores Julio y agosto me sorprendieron Pensando en ti En junio el nuevo consuelo para mí Se marchitaron altas flores de mi jardín En octubre, buqueas, nubes y rechazadores Pero ninguna me dio noticia, señor, de ti En noviembre, cuando otoño se disipaba Palirrecieron algunos niños de mi jardín Llegó siempre Aquí mi alma finalizaba Un rey yo entero Cristo del cielo esperando por ti Llegó siempre Aquí mi alma finalizaba Un rey yo entero Cristo del cielo esperando por ti Mayo apareció medio de flores En junio el nuevo consuelo para mí Esperando al redentor de mis amores Julio y agosto me sorprendieron Pensando en ti En junio el nuevo consuelo para mí En junio el nuevo consuelo para mí Se marchitaron altas flores de mi jardín En octubre, buqueas, nubes y rechazadores Pero ninguna me dio noticia, señor, de ti En noviembre, cuando otoño se disipaba Palirrecieron algunos niños de mi jardín Llegó siempre aquí mi alma finalizaba Un rey yo entero Cristo del cielo esperando por ti Llegó siempre aquí mi alma finalizaba Un rey yo entero Cristo del cielo esperando por ti Regresa, Cristo mío, no te olvides de mí Regresa, Cristo mío, no te olvides de mí No te olvides de mí Caminando 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 Me encontré Caminando 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 Me encontré Con Jesucristo mi amigo, Jesucristo, mi amigo, Jesucristo, mi mejor amigo, mis pecados, el amor, con su sangre, derramada en el calvario, murió por mí, un indigno pecador, con su sangre, derramada en el calvario, murió por mí, un indigno pecador. Música Caminando, caminando, me encontré. Con Jesucristo, mi amigo, con Jesucristo, mi amigo, Jesucristo. Tu mejor amigo, Él te ama, pecador. Si te arrepientes, de todos tus pecados, nueva criatura, será en mi Jesús. Y te arrepientes, de todos tus pecados, nueva criatura, serás en mi Jesús. Música Música Yo sé, que no soy nada, y que vengo a ser, como la es del mundo. Música 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 Pero yo sé que cualquier escoria es mejor que yo Pero aguanto en mi ser, la rarara, el amor y la fe, la rarara Y me dio mi Jesús cuando vine a él Mi voz cansada se niega a cantar Mi voz se quiebra con el llanto que quiere brotar En mi ascolía Cómo me muerde el dolor Cómo me muerde el dolor Pero yo sé que sin él no viviré Nada me podrá apartar del amor de mi Señor Si tiene la tentación, prueba con tribulación Cómo al Padre, Cómo al Hijo y al Espíritu de Dios Cómo al Padre, Cómo al Hijo y al Espíritu de Dios Mi vida entera fue una agonía Queriendo ser feliz y no podía Lo mucho que soy, sin Dios y sin amor Conquisto y fe y me siento Lo mucho que soy, sin Dios y sin amor Conquisto y fe y me siento Nada me podrá apartar del amor de mi Señor Donde yo podré encontrar alguien que me trate igual No lo hay, aquí en la tierra, sin el fondo de la mar Mi vida entera fue una agonía Queriendo ser feliz y no podía Lo mucho que soy, sin Dios y sin amor Conquisto y fe y me siento Conquisto y fe y me siento Lo mucho que soy, sin Dios y sin amor Conquisto y fe y me siento Con Cristo muy feliz me siento hoy Oh Padre nuestro a tus pies yo me arrodillo Esperando de ti la salvación De este humilde pecador que en ti he creído Y humillado te pide en corazón De este humilde pecador que en ti he creído Y humillado te pide en corazón Padre nuestro que estás en los cielos Y de todo eres el creador Yo te pido que no me desampare Con piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare En piedad de este humilde pecador Vamos a la iglesia Oremos todos juntos En rodillas con nuestro pastor Que le vemos al cielo una plegaria Que lo reciba con su santa bendición Que le vemos al cielo una plegaria Que lo reciba con su santa bendición Padre nuestro que estás en los cielos Y de todo eres el creador Y de todo eres el creador Yo te pido que no me desampare En piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare En piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare Yo te pido que no me desampare Yo te pido que no me desampare Y te pido que no me desampare Y te pido que no ganas Muchos creen que María Muchos creen que María Es quien los puede salvar Otros confían en Pedro Como piedad principal Y el otro sino fue Cristo Murió en un madero Y el otro sino fue Cristo Se te comparte Quien por amor a su hermano Ofenda su vida Él se entregó a sí mismo Por salvarme a mí Y el otro sino fue Cristo Murió en un madero Y el otro sino fue Cristo Se te comparte Quien por amor a su hermano Ofenda su vida Él se entregó a sí mismo Por salvarme a mí ¡Gracias! 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 La maldad de mi pecado yo la ve Y confundí Señor cuando me amabas Avergonzado estoy, perdóname Señor Te ofrendan de tu altar, llorándote hoy Como en aquella fe de mi primer amor Confuendo mi Señor que mi alma es para ti Para ti Para ti Y pensar se me olvidaba que una vez Me distes tu calor, paz y ternura La maldad de mi pecado yo la ve Y confundí Señor cuando me amabas Avergonzado estoy, perdóname Señor Me ofrendan de tu altar, llorándote hoy Como en aquella fe de mi primer amor Comprendo mi Señor que mi alma es para ti Para ti Para ti Para ti Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Amarte solo a ti Señor Señor Amarte solo a ti 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 Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Sodoma y Gomorra Eran grandes ciudades Que en un tiempo florecieron Pero un día sus pecados las destruyeron ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? Sus palacios y riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? Sus palacios y riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó No desprecies Que el llamado que hoy te hace Miro en Cristo Y un día no perezca En el lago de fuego eterno ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? Sus palacios y riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? Sus palacios y riquezas Sus palacios y riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Deónde está Sodoma y Gomorra de ayer? ¿Dónde está Sodoma y Gomorra de ayer? ¿Por qué tú no? ¿Deónde está Sodoma y Gomorra de ayer? ¿Por qué tú no? Gracias.